Música Esto es arte muskimono, es un arte chino Música Que homenajeaba a los guerreros cuando venían de las batallas La familia homenajeaba al guerrero con todas las frutas talladas Música Es una muestra, Mercosfru me donan zapallo Y yo hice, tallé la casa de Tucumán, la casa histórica Está tallada ahí y después está el monumento al bicentenario Está puesto ahí, 1816, 2016 Está hecho con corazón, quería que la gente viera Se vuelve a repetir, está hablando mal el pobre Vean lo que ven los que tienen dinero, ¿sí? Música Música En el Caribe trabajamos mucho con sandigas Con melones, con frutas, porque hay todo el año, ¿no? Y mi proyecto es, antes del fin de año, si Dios quiere, ir a París A tallar la Torre Eiffel en un vegetal Música 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 Música